Se va a llenar este plató, esta casa que es la vuestra, de buena música. Viene a presentarnos su disco una persona que nos robó el corazón cuando ganó la voz. ¡María Parrado! ¡Bonita! Bueno, se ha hecho una mujer, mira cómo está. Buenas tardes, ¿verdad? Guapa. Oye, cuéntame, cuéntame, presentando el disco con colaboraciones muy, muy importantes. Pues sí, acabo de sacar mi nuevo single que se llama Un Milagro junto a Antonio José. Estoy contentísima, ya tienes cerca de un millón de visitas el videoclip y con muchas ganas de venir aquí, de estar contigo, que me encanta tu programa, así que encantada. Bueno, cuando este programa, cuando alguien pensó, ¿cómo se llama este programa? Viva la vida es el nombre, fíjate la juventud. Viva la vida. Señores, que se pare el mundo, que se pare el mundo. Bueno, María Parrado nos presenta Un Milagro, que es su primer tema. Va a cantar el directo y muy atentos, muy atentos a lo que va a pasar en este plató. ¡María Parrado! Muchas gracias. He tropezado tantas veces con el mismo pie, que no me atrevo a dar un paso para no caer. Congelado sin saber qué hacer, ya estuve aquí, sobreviví, por ti soy más, por ti quizás me convierta en un gigante ante el peligro que nos salve de esta soledad. Espero un milagro, un milagro que al fin, hoy me despierte más cerca de ti. Nada es igual, el mundo no sabe vivir sin ti. Una tormenta, un incendio de amor, que prenda una luz dentro del corazón, ya no es igual, el mundo no sabe vivir sin ti. No soy el mismo, no soy nada, sin ti me agarra este dolor, y hasta mis ganas se me agarra. Sin ti se acabó esta canción. Escondo el universo en un cantón. Espero un milagro, un milagro, un milagro que al fin, hoy me despierte más cerca de ti. Nada es igual, el mundo no sabe vivir sin ti. Una tormenta, un incendio de amor, que prenda una luz dentro del corazón, ya no es igual, el mundo no sabe vivir sin ti. Yo no soy nada sin ti. Yo no soy nada sin ti. ¡Viva la música! ¡Viva la música! Hola Antonio José, gracias a tu vida. Estamos emocionados todos, madre de Dios. ¡Qué energía tan bonita! Bueno, contento de participar en este trabajo de María. Muy feliz, muy feliz por estar con ella, no dudé ni un solo minuto, sobre todo cuando escuché esta canción, y sobre todo cuando escuché lo que significaba para ella. Para mí es un verdadero honor que haya contado conmigo, y bueno, feliz por estar aquí presentando su canción. Muchísimas gracias por todo. Estamos emocionados, pero estamos emocionados porque vemos a esta niña con tanta fuerza, va a triunfar, lo sabemos, ¿verdad, Antonio? Yo creo que, bueno, creo no, yo sé y ya se lo dije, que va a ser una de las grandes, ya lo es, pero va a ser una de las grandes de nuestro país, así que... María Parado. Como dicen mucho, que se apunten, que se apunten. Muchas gracias, bonita. Muchas gracias. Bueno, a la vuelta, Nacho Guerrero, vamos a hablar con él y vamos a conocerlo un poquito mejor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!